Basta con la luna Basta con el mar Basta ya de estrellas Amor, amore es el cha-cha-cha Basta con el mambo Basta con el blues Basta ya de tango Amor, amore es el cha-cha-cha Mi reúnes así con el cha-cha-cha Amémonos así con el cha-cha-cha Vivamos de un ave con el cha-cha-cha Amare es bello solo con el cha-cha-cha Basta con la luna Basta con el mar Basta ya de estrellas Amor, amore es el cha-cha-cha Amor, amore es bello solo con el cha-cha-cha Vivamos de un ave con el cha-cha-cha Amare es bello solo con el cha-cha-cha Basta con el ba Basta con el mar Basta con el mar Basta con el mar Basta con el mar Basta ya de estrellas Amor, amore es el cha-cha-cha 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 Amor, amore es el cha-cha-cha-cha 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 Amor, amore es el cha-cha-cha-cha-cha Gracias.